procedentes del centro de nuestra galaxia, pero él nunca se enteró que al observar esas ondas de radio cósmicas lo que estaba en realidad observando es este agujero negro supermasivo, Sagitario A asterisco. Se sabe que la masa de este agujero negro en el centro de nuestra galaxia es de 2.6 millones de veces la masa del Sol porque hay un enjambre de pequeños agujeros negros rodeando este agujero negro supermasivo, alrededor de 10.000 agujeros negros pequeños alrededor de este agujero negro supermasivo y hay una estrella S2 de la cual se conocen absolutamente todas sus características orbitales y es justamente a partir de esa estrella S2 que se ha podido estimar la masa de esta fuente de ondas de radio y rayos X, o sea, de este agujero negro supermasivo Sagitario A asterisco que se encuentra en el núcleo de la Vía Láctea. Por cierto, en los últimos meses se descubrió en un cuasar, el cuasar OJ287, un agujero supermasivo que tiene 17.000 millones de veces la masa del Sol. se encuentra ubicado a 3.500 millones de años luz de la Tierra y lo interesante es que a su alrededor está orbitando otro agujero negro supermasivo que tiene 100 millones de veces la masa del Sol. También se han encontrado agujeros negros de masa intermedia cuyas masas oscilan entre 500 y 20.000 veces la masa del Sol. A continuación les voy a mostrar una pequeña simulación de cómo se deforma el espacio-tiempo alrededor de un agujero negro. Cuando se genera un agujero negro, se generan lo que se denominan ondas gravitacionales, que son ondas de espacio-tiempo curvo, son perturbaciones del campo gravitacional que se propagan a la velocidad de la luz. Las ondas gravitacionales llevan energía y momentum angular que es usada justamente para deformar el espacio-tiempo. Déjenme ver si funciona. Eso es lo que sucede. Ahora, en numerosos cúmulos estelares globulares en órbita alrededor de galaxias como la nuestra o por ejemplo la galaxia de Andrómeda, se han encontrado también agujeros negros de masa intermedia como este cúmulo M15 y M31G1. Este está justamente en órbita alrededor de la galaxia de Andrómeda. Este tiene una masa de... tiene un agujero negro en su centro que tiene una masa de 4.000 veces la masa del Sol y este 20.000 veces la masa del Sol. Ahora, bueno,